Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Y él no Eramos tres, era una relación de dos No te perdono, píbele perdón a Dios Y dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paro el turismo Baby, que mal Estaba con alguien, pero ya estoy free Baby, que más Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Para hacer que algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos Y no vamos a donde no podamos querer No podamos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Para hacer que algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos Y no vamos a donde no podamos querer No podamos comer Baby, que más Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo Como salgo hace tiempo Qué malo puede pasar Que nos vaya mal Estoy afuera, sal Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un vuelvito difícil de reemplazar No sé si te convenza No dame un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio y por hierba Por la lajuca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te la hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué malo Nada más con alguien, pero ya estoy free Baby, qué más Hace rato que no sé na' de ti Estaba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé na' de ti Estaba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Una cortecita por Provenza Y bailamos bachata La mamá Puesta pa' ti Voy a extrañar Voy a extrañarte mañana No lo sé Pero tengo que hacerlo Y a la costumbre nos gana El amor no compite, lo siento Ahora estamos aquí Encerrados en cuatro paredes Ya no está en mí Tú decides cómo esto procede Porque sinceramente nada es igual Hoy aprendí Que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti El corazón estuvo aquí Cuando fue que se fue y no lo vi I gotta let you go Gotta let you go Merecemos ser felices I gotta let you go I don't wanna let you go Cuando fue que se fue y no lo vi Los corazones latiendo a la vez Pero nunca coinciden Es como un mensaje en botella enviado Que nunca recibes Que ironía como el amor se agotó Ya no queda más que dar Y juramos una eternidad Soy a quien culpar Todo tiene su final Porque sinceramente nada es igual Hoy aprendí Que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti El corazón estuvo aquí Cuando fue que se fue y no lo vi I gotta let you go I gotta let you go Gotta let you go Merecemos ser felices I gotta let you go I don't wanna let you go Merecemos ser felices Pero la felicidad no es aquí Nunca lo fue Y al parecer Que cuando estuvo fue ayer Pero hoy es otro día Qué pena que tu tren se fue por otra vía Querida Porque sinceramente nada es igual Hoy aprendí Que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti El corazón estuvo aquí Cuando fue que se fue y no lo vi I gotta let you go Gotta let you go Merecemos ser felices I gotta let you go I don't wanna let you go Cuando fue que se fue y no lo vi Con miedo no puedo disimular Tú sabes que te quiero es nada nuevo Dame de eso que a mí me va a matar De esos besos que estoy loco por probar Me apodero de ti sin rencor y maldad Con la intención y la fuerza de un mal Solo con tocarte puedo controlarte Contigo no tendré piedad Lo que hacemos nadie debe saber El silencio se debe mantener Solo escucho tus envidios Que susurran mis oídos De momento no lo quiero perder Como tú lo mueves Como tú lo mueves mami me haces enloquecer Cada gota tuya solo a mente el placer Llévame al infierno Llévame al infierno Ámame o mátame Hasta que tus huellas se me queden en la piel No sé si es normal lo que siento por ti Las ganas de amarte y hacerte venir Más hacia mí Más hacia mí eres para mí Ven tócame que estoy pa' ti Lo que hacemos nadie debe saber El silencio se debe mantener Solo escucho tus envidios Que susurran mis oídos En este momento no lo puedo perder Como tú lo mueves mami me haces enloquecer Cada gota tuya solo a mente el placer Llévame al infierno Ámame o mátame Hasta que tus huellas se me queden en la piel Como tú lo mueves mami me haces enloquecer Cada gota tuya solo a mente el placer Llévame al infierno Ámame o mátame Hasta que tus huellas se me queden en la piel No te vayas Ay, ay, ay Ey, ay, ay, ay Ay, 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 ay Hey, ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Como tú lo mueves, mami, me haces enloquecer Cada gota tuya solamente el placer Llévame al infierno, ámame o mátame Hasta que tus huellas se me queden en la piel Todo es perfecto solo con tu piel No necesitas nada más, es que me gustas Así, al natural Todo tu cuerpo es una perfección Cada rincón, cada centímetro me encanta Me da satisfacción Desnudos La ropa en el suelo en medio del salón Estamos jugando con fuego y nos gusta la sensación Desnudos Un cuerpo a cuerpo, solo tú y yo Como dos locos usando suendo Sin restricción Haciendo el amor Soy adicto a tu cuerpo, a cada movimiento Desnudo Fanático de tu sexo No pasa el tiempo si estamos tú y yo Desnudos La ropa en el suelo en medio del salón Estamos jugando con fuego y nos gusta la sensación Desnudos Un cuerpo a cuerpo, solo tú y yo Como dos locos usando suendo Sin restricción Haciendo el amor Tú sabes cómo me encanta Tener tu cuerpo en mi cama Amanecer sobre tu piel Me gusta a mí más que nada Tras hablar de callar tus gritos Es mi huevo favorito Desnudos Desnudos La ropa en el suelo en medio del salón Estamos jugando con fuego y nos gusta la sensación Desnudos Un cuerpo a cuerpo, solo tú y yo Como dos locos usando suendo Sin restricción Sin restricción Haciendo el amor Santa Cruz Santa Cruz Tú sabes que me encanta verte así Si sientes que no te amo No es mentira, es la verdad Tantas veces Tantas veces me han fallado Tantas veces me han fallado Que me cuesta Volver a confiar Es que no sé Por qué en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado Y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más Por más que lo intente No puedo quererte Es mi corazón Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente No puedo quererte Porque en el amor Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa Que no pueda amarte Y es que ya Cupido Pero me ha usado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme No puedo enamorarme No puedo enamorarme De ti ¿Qué haces, baby? ¿Cómo te lo explico? Si no quiero hablar ya de esto Ni aquello El problema es mío El corazón está frío Como los diamantes que tengo en el cuello Me siento más cómodo solo Acostumbrado a hacerlo a mi modo A salir por Miami, jangue con la mami Hasta que Romo se salga por los poros Estoy en la mía, y en todos los días Debiste hacerle caso a tu amiga cuando ella te lo decía Que no sé, porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Y como yo, muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte Tú no tienes culpa, que no pueda amarte Es que ya he cumplido, me he usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme No puedo enamorarme, no puedo enamorarme Pero tú sabías Ay, shorty Bala contigo, bebé Jansen Girl, yo sé Que en el amor a muchos le ha tocado suerte Pero enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Creo que es mejor que lo dejemos así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa, que no pueda amarte Es que ya he cumplido, me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Mario Baro Y es verdad Aún sigo enamorado Porque gracias a ti Hoy miro más por mí Hoy miro más por mí Y ya sé que te lo digo tarde Que tu eterno relación No puedo con la emoción Que me provoca mirarte Cuando estás con él Cuando estás con él Se me nubre el alma Bésame y dime que aún me amas Bésame y dime que aún estás por mí Dile al bobo ese que te recuerde Que ahora regresas a mí Juro que no es por tenerte Y ejercer poder Solo quiero que sepas que quiero tener Mi vida contigo Mi vida contigo Como aquella vez Como alguna vez Y no hay nada más bello Que despertarme con el olor de tu pelo Enredado en mi cuerpo Mientras te acaricio con mis dedos Bésame y dime que aún me amas Bésame y dime que aún estás por mí Dile al bobo ese que te recuerde Que ahora regresas a mí Bésame y dime que aún me amas Bésame y dime que aún estás por mí Estás por mí Dile al bobo ese que te recuerde Y ahora regresas a mí Adiós, adiós Desde RDA España Ya me enteré que hay otro hombre acariciándote Que te da lo que necesitas y te hace enloquecer Que el malo he sido yo, eso me haces creer Que eres feliz desde que no me ves Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches Mentiras, que no estás llena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor Que fue un error, que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme Mentiras, que no me escribes cuando él duerme Mentiras, dile a ese perdedor Que fue un error, que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Nadie te cuida como yo Estoy seguro de que solo por comodidad Porque ese bobo se llena con tu inseguridad Pero tú sabes bien que pronto volverás Porque en el fondo soy tu otra mitad Aparentando ser feliz con él al lado Siempre aparecen los fantasmas del pasado Sé que no le eres fiel Porque tu corazón dice mi nombre aunque digas que no Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches Mentiras, que no estás llena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor Que fue un error, que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme Mentiras, que no me tiras al DM Mentiras, dile a ese perdedor Que fue un error, que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Quizás se te olvidó nuestra primera vez Desnudo frente al mar, dos cuerpos frágiles La noche se hizo eterna acariciándote Descubriéndote Que lo nuestro no se vende, no se tira Lo confirmas cada vez que otro te mira Que no son más que mentiras Que no son más que mentiras No son más que mentiras Let's go You know what? You know what you know this Y no son más que mentiras Que no me extrañas por las noches Mentiras, que no estás llena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor Que fue un error, que nadie te trató como yo Mentiras, que no quieres volver a verme Mentiras, que no me tiras al DM Mentiras, dile a ese perdedor Que fue un error, que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Mentiras, dile a ese perdedor Es otra noche más Que yo me quedo aquí pensando Porque con él sigo sufriendo Tus sentimientos maltratando Mientras, mientras me ruegas ahí ser feliz Enamorado espero yo por ti Aunque no veas que yo sigo aquí Y me duele ver Que no me ves como yo a ti Ay mujer Daría todo por tu querer Puedo enamorarte Pero un chance tú no quieres darte Sabes ignorarme Pero luego vienes a llorarme No puedo acostumbrarme A mirarte y no querer besarte Puedo enamorarte Puedo enamorarte Pero prefieres la vida Amangarte Sí, ay, 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 ay Sentimiento Mickey Sí Es que espero por minuto que te deciras Que martirio tenerte solo en fotografía Ya no aguanto el silencio de lo que yo siento, amiga Y me duele ver que no me ves como yo a ti Ay, mujer, te haría todo por tu querer Puedo enamorarte, pero un chance tú no quieres darme Sabes ignorarme, pero luego vienes a llorarme No puedo acostumbrarme a mirarte y no querer besarte Puedo enamorarte, pero prefieres la vida amargarte No es más, mi amor no es ciego Ciegos son los que corren detrás de ti y no los quieren Miki, ten, súbala, súbala Puedo enamorarte, pero un chance tú no quieres darme Sabes ignorarme, pero luego vienes a llorarme No puedo acostumbrarme a mirarte y no querer besarte Puedo enamorarte, pero prefieres la vida amargarte No hay barreras que me impidan construir Ese amor que imaginamos Aunque el mundo no te quiera junto a mí Nunca podrán separarnos No dejemos, no dejemos que nos panele vida Nadie entiende que por ti doy la vida No desveles ese amor Y te pido por favor No le confieses a tus padres No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno Que no soy bueno Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Porque dudan lo que el tiempo tiene escrito Si mi único delito fue amarte sin piedad No hay muro construido No hay muro construido que nos pueda separar No hay mares que por ti mi amor no pueda navegar Por más que intente No hay quien nos niegue Estar juntitos una eternidad No dejemos que nos panele vida Nadie entiende que por ti doy la vida No desveles ese amor Te lo suplico No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Si ellos no saben, tú serás feliz Espero de ti Lo que esperaste de mí Cambiar de posiciones Jugar con las acciones Si te atreves A tomarlo en serio Dejar el juego Y darlo por completo Decídete, ven a probarlo Soy tu morenita Después quiero un poquito más La mirada te explica Oh baby, I can't sleep Unless you're here with me Under my sheets Te vengo a decir Deseo tenerte Quiero dar todo de mí Aquí espero por ti No pierdas tiempo Haz lo que me haces sentir No pierdas tiempo Yo sé que tú puedes Es como 6-9 Yo haré lo mismo por ti Si te puedo decir Deseo tenerte Quiero dar todo de mí Deseo tenerte Dame un poco más de ti Cuando estoy a tu lado Siento que la pie se aterriza No puedo aguantar Si te agarro te llevo deprisa No sé cómo tú ves Yo te quito el estrés No solamente sex Yo sé bien mi papel Decídete, ven a probar Yo soy tu morenito Después de eso quiero más Esperándote, me explico Just baby, I can't sleep Unless you're here with me Under my sheets Te vengo a decir Deseo tenerte Quiero dar todo de mí Aquí espero por ti No pierdas tiempo Yo sé que tú puedes Es como 6-9 Yo haré lo mismo por ti Si te vuelvo a decir Si te vuelvo a decir Deseo tenerte Quiero dar todo de mí Deseo tenerte Dame un poco más de ti Alejandra Deseo tenerte Deseo tenerte Deseo tenerte Deseo tenerte Y tú te vas a decir Y tú te vas a decir Deseo tenerte Deseo tenerte Deseo tenerte Deseo tenerte Because I know what it takes is a trap for a taste in your mind Ahora seré tu religión, caí de rodillas Me ofrecerá tu corazón lo que yo pida Si cumples todo justo tal y como te lo diga Yo sé que seré una noche que nunca se te olvida Te atreves a intentarlo, recuerda te sometes a mi ley Tú crees que estás jugando, pero aquí la reina controla Y cuando enredes tu piel con mi piel, you'll be loose in your mind Because I know what it takes is a trap for a taste in your mind Ahora seré tu religión, caí de rodillas Me ofrecerá tu corazón lo que yo pida Si cumples todo justo tal y como te lo diga Será una noche que no se te olvida Ahora seré tu religión, caí de rodillas Me ofrecerá tu corazón lo que yo pida Si cumples todo justo tal y como te lo diga Yo sé que seré una noche que nunca se te olvida Y cuando enredes tu piel con mi piel, you'll be loose in your mind Cause I know what it takes is a trap for a taste in your mind Ahora seré tu religión, caí de rodillas Me ofrecerá tu corazón lo que yo pida Si cumples todo justo tal y como te lo diga Yo sé que ser una noche que seré una noche que no se te olvida You think that I'm a problem I'll tell you baby you don't have a clue I don't know Cuando te acercas tu olor despierta Fireworks en mí Mistake old Es lo que sentimos Si desvestimos Higher love al fin Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Apostándolo todo contigo No digas que no Si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso que no sea de amigo Quieres Quieres me como te quiero Empecemos de cero Agarra el corazón Quieres me no tengas miedo A mí también Me han lastimado sin razón Quieres me te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quieres me Vivamos el momento It's so strong Que del uno al diez Yo te doy un cien What I feel It's insane Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Apostándolo todo contigo No digas que no No digas que no Si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso que no sea de amigos Quieres me como te quiero Empecemos de cero Empecemos de cero A dar el corazón Quieres me no tengas miedo A mí también Me han lastimado sin razón Quieres me te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quieres me Vivamos el momento Vivamos el momento Vivamos el momento Quieres me Quiereme, no tengas miedo A mí también, me he lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme Antes no creía que, de verdad existiera alguien Así como tú, bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también Habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbras, que eres perfecta Que no hay ninguna Que se pudiera devolver el tiempo Y no me haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura a la soledad que me mataba Tú me haces lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no puedo imaginar Tan solo un día ya sin ti Tus brazos se volvieron necesarios Eres tan luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu piel me direcciono Tan solo a verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Bebé tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi cora eres Y nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que trata ¿Y cómo puedo ser para que entiendas? Que me deslumbras, que eres perfecta Que no hay ninguna Si pudiera devolver el tiempo Yo no hablaría porque a ti te tengo Tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta Me diste cura a la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba Tú me dices lo que me faltaba Tú me dices lo que yo me explica Lo que yo siento por ti No es tan fundamental En mi vida tan crucial Yo no puedo imaginar Tan solo un día sin ti Tus brazos se volvieron necesarios Eres de los que de la nada salió Y tú sabes quién soy yo Mr. Love You know what it is Tony, every dance Tus cantantes favoritos Yo and me She's ready for love She's ready for love Come break or maybe What it do man Call it E-Q-S They call the brainer Derrick Binge Yo Derrick Es de bachata Y chica mi bachata No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no puedo imaginar Tan solo un día sin ti Tus brazos se volvieron necesarios Eres de los que de la nada salió Me dijiste que te ibas Y tus labios sonreían Más tus ojos eran trozos del dolor Cómo olvidarse a mirar Desolador Detente amor Yo no sé si fue mi orgullo O a qué cosa lo atribuyo Me dejé partir sintiendo tanto amor No quise hablar solo al final No te dije adiós Solo adiós Solo adiós No sé Vivir si no es contigo No sé Ay no sé ni quién soy No sé Vivir si no es contigo Ay sin ti Yo no sé ni quién soy Yo no sé si fue mi orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir Te dejé partir sintiendo tanto amor No quise hablar solo al final Te dije adiós Ay solo adiós Solo adiós No sé No sé Vivir si no es contigo No sé Ay, no sé ni quién soy Ay, no sé, no, 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 no Dejarte en el olvido Ay, sin ti Yo no tengo, no tengo No sé vivir, no vivir si no es contigo Ay, no, no sé No sé ni quién soy Ay, no sé Dejarte en el olvido, mi amor Ay, sin ti Yo no tengo el valor